Música 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 Dale al once, fuerza al dios Chávez, dale papá. Dale, 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 dale. Dale Néstor, sostenga, sostenga papá. Si, 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 si. Arriba, arriba, arriba. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Fuerza al esto, eso es. Cuídate el tiro. Cuvertura, garantícenme la cobertura, chaparrito. Otro balón, otro balón. Juegatela, juegatela, juegatela. Juegatela, juegatela. Juegatela, juegatela. Juegatela, juegatela. Juegatela, juegatela. Juegatela, juegatela. Pues es un partido diferente, un nuevo oportunidad para ganar, para ganar de local, para ganar aquí, meternos en la fase de liguilla. Ajá. Un tropiezo, un error en puntuales que tuvimos. Un marcador abultado que no era lo que reflejó el partido, pero es merecido porque metieron los goles. Entonces fue que quedamos tranquilos. Que hicieron bien las cosas en el segundo tiempo, pero no hay que bajar los brazos porque nos puede pasar lo que nos pasó. No, dos goles de errores puntuales. Sí, tenemos que empezar a mantener una racha, a mantenernos con el equipo jugando algo. El equipo ganando, metiendo goles, porque llevan muy pocos goles, ¿no? Y si no metemos goles, pues está, ahora sí que en chino. Ajá. ¿Los goles han que serán? Sí, bueno, la zona defensiva, pues te digo, fue una táctica fija y fue una salida. Entonces, pues nos tuvieron, sí tuvieron llegadas, pero pues no nos, no tan claras. Hay que ver eso y la contundencia que hay que es mejorarla. Ese es un punto que tenemos que ver, ¿no? Pues sí, nos tenemos que esperar hasta mañana todavía, hoy y mañana, para ver en qué nos toca. Podemos quedar en tercero o cuarto, pero pues el que venga, ¿no? Vamos a recibir local y hay que pensar, pero primero pensamos en cimarrones. Lo que veo son jugadores de segunda división, o bueno, que estuvieron en segunda división, que están, que corren mucho, que están metiendo, tienen calidad, tienen un profe muy capaz, que es la pájara, bueno, Juan Carlos Chávez. Entonces, creo que va a ser un lindo partido de mucha estrategia y va a ganar el que haga diferencia. Ahora sí que era parte de arriba. Pues de la misma manera que venimos haciéndolo de local. Salir a apretar, salir jugando, tener ocasiones de gol, que el perder el balón y tratar de recuperar en los primeros dos segundos, dos, tres, cuatro, cinco, salidas largas, tratar de que nuestros delanteros tengan más soporte y descarguen, que la defensa sea más sólida. Entonces, creo que esos son los factores. No, 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 es cuestión de trabajo, pues, lo mental puede ser que estamos llegando, entonces, no más es tratar de afinar la puntería.